Asombroso comenzó el mega verano, asadores, hielera, flotadores, piscinas y todo el mejor equipamiento para disfrutar un verano inolvidable con tu familia y amigos. Mega Jolly continúa ofreciéndote los mejores precios y la más alta calidad. En todo para el hogar, especialistas en precios bajos y crédito al instante. Mega Jolly, avenida 14 de julio, a la par de Banco Ficosa. Mega Jolly, avenida 14 de julio.